A ver, a ver, a ver, a ver, muchachos de Legion mythology, aquí tenemos nada más y nada menos que Luchito Bravo siendo Oranos y Alexander II con Zeus, que inicie la partida, señoras y señores, aquí Cacercato transmitiendo en vivo y en directo. Alfein, me parece que es un mapa bastante ventajoso para el jugador Urano, porque ya que hay muchas pepas de oro por estos lares. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que haces? Escaped. Por este lado tenemos a Alexander. Ok, 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 aquí puedes transmitirlo nuevamente, wey, 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 amenaxe, mmm, 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 ok, 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 listo señores y señores, el hecho mitólico, y aquí tenemos nada más y nada menos, garuchito, bravo, empezando con rápidamente tres aldeanos en comida. y rápidamente haciendo una casa luchito vemos qué el estado de luchito está bastante bueno ya lo tiene vigilado aquí el hombre que alexander obviamente con 4 aldeanos 12 4 en comida como 9 comida al estilo mixta no 12 madera y luchito preparándose para hacer un harassment wow lucho tiene un montón de hunt es algo raro a ver veamos aquí este hombre que también tiene bastante hunt por aquí por aquí por aquí no sé si lo ha escaneado incluso este hunt está bastante protegido ya que luchito no tanto que diga muy bueno es lo mismo tiene bastante hunt ambos jugadores ay 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 alex empezando con la agresividad del catascopos creando trifulcas por ahí la pica de leche pitolo hay tres en madera aquí luchito ya ya lo vio los tres aldeanos listos y prestos veamos cuáles son los gold mines de este muchacho al parecer tiene esto y esto cosa que está muy bueno aquí tiene uno bien a salvo una parecita por aquí me vivo no no aquí y podría asegurar este gold mines y aquí quise un cuartel como para defender y luchito ya me imagino que los ya está por pasar a las cuarteras ya tiene el templo como no a ver si tiene hunting dogs vamos a ver si alex tiene hunting dogs no tiene hunting dogs bueno si tiene hunting dogs oh oh que luchito perdió un este yo creo que aquí no sería conveniente hacer este poner el valor en este en este mapa aquí muy bien alex escaneando toda la la área de luchito o ya está en 87 por ciento veamos si este puede estar y también está cerca ahí al mismo tiempo y aquí le malogró el harassment de luchito prometidos rápidamente se dispone crear el turmerío pues para atacar aquí alex aquí este jason atacando rápidamente a este man a cómo se llama el oráculo y a los tres los mató lo siguió hasta morir aquí viene prometido dejando huellitas de la pita a esa recibe regresar porque vea seis son por ahí creando vamos a los primeros turmas luchito rápidamente ahí un centauro actualizado todavía todavía creo una centauría le quiere meter ahí alex le vamos creo que va a ser la estrategia de los centauros oh oh muy mala para alex perdió su primer centauro pero ahí vienen dos más hoy viene por el tercer centauro aquí va aumentando madera 10 de madera aquí debería darse cuenta luchito que si está creando centauros quiere decir que tiene demasiado y si está acá la madera pues me imagino que se va a quedar va a sufrir en comida muy bien aquí luchito atacando el lado de madera vamos vamos oh oh 1 2 1 2 2 2 2 Gracias. Gracias. Disculpen por mi ausencia, me fui un rato a atender algo, no sé qué habrá pasado. Veo cadáveres de aldeanos por aquí. Que luchito atrasando la economía. Oh, oh, uuuh, shockwave, shockwave. Ese shockwave estuvo deutuduy. Ese shockwave me dejó medio sordo. Me dejó medio sordito, shockwave. Oh, 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 luchito retrocede, estás perdiendo tus unidades. Retrocede esto. Ay, no, puede ser, lucho. Está perdiendo sus unidades. Uy, pone la paz, Alex. Oh, es que aquí también está haciendo, está atacando, lucho. Está haciendo muy... It's been pushed back. Alex decide crear arqueros en algún indicio de pasada tercera era. Veamos. No. Upgrades, muy bien. También. Aquí. Upgrades. También. El henax. Es muy bueno. Aquí lucho tiene muchos aldeanos. Alex no sabe ni dónde hace ejército, al parecer. Debería ordenarlos. Le falta población para las casas. Así no van a salir su ejército. Alex, casas, Alex. Vamos, porque no haces casas, men. No van a salir tu ejército. Tienes atorados los caballos ahí. A ver, vamos a Upgrades unos turbos y ahí la flechita. Lucho poniendo mucha presión donde Alex. Oh. Alex tiene al menos un... Solamente un town. Wow. Está atrasando demasiado. Alex está siendo demasiado violentado por Luchito. Wow. 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 Dos aldeanos. Alex está confundido, totalmente desbalanceado. Wow. 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 La nos DA con coca. Un salvo. Luchito. Power's not the game. Tendré con el versus biciado ahí. Ya realmente ¿Cómo van la east? No, vamos a lo del cembre. Tendré a eso. es muy difícil volver de ese vieron los mormillos al estilo army core no hay ni una chacra creo que Alex se va a quedar sin comida pronto no, esta esta tiene que controlar ese turmita podrá aguantar a Alex toda esta masacre que Luchito le esta dando caballos actualizados caballería media Alex pensaba sentaurear a Luchito esta vez pero creo que no va a poder y va a ser muy difícil poder pasar a tercera wow wow jajaja jajaja Alex esta siendo exterminado sus aldeanos no saben ni para donde coger bueno bueno ambos estan perdiendo Luchito estan perdiendo mucha economia en esos en esos ejércitos que estan muriendo oh oh Alex esta por aqui oh oh y aqui oh my goodness oh my goodness en ambos lados Luchito esta Alex queriendo atacar yo creo que yo creo que después de esta quitea ya se rinde no creo que aguante demasiada pérdida de aldeanos wow wow masacre masacre ya no puede sacar aldeanos Alex wow 1 a 0 aqui Alex Alex llama GG señoras y señores de lo dicho mythology se rinde no puede hacer mas nada y Alex perdió veamos el postgame señores X economia 1 1 1 1 Luchito iba arriba Alex muy bajo en movimiento militares mejoras mucha noche sale ver mapa y Luchito hace la victoria pasando ya la tercera era veamos no todavía no jajaja 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 que no hacía ni que es que ok salido